De canaleta, mejor que nadie Causa la Antonio Gitanachisera, marabú Gitanachisera, marabú Tan llena de gracia, marabú Más guapa que el sol Gitanachisera, marabú Gitanachisera, marabú Romántica reina, marabú La que no paga por Si es la que sueña despierta Ama y se deja querer Tan mujerita la hermosa De ahí le viene su poder Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona tiene poder Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona tiene poder Su pasión de gracia Es su poder No callan Es su poder Es su poder Gracias, palabra Es su poder Gitanachisera, marabú Gitanachisera, marabú Gitanachisera, marabú Tan llena de gracia, marabú Más guapa que el sol Gitanachisera, marabú Gitanachisera, marabú Gitanachisera, marabú Gitanachisera, marabú Romántica reina, marabú La que no, la que sueña despierta, jamás se deja querer, la mujer tan hermosa que ahí le tiene su poder, ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa.